Hola, hola chicos, bienvenidos a Ticuando el Huanca Kemi. Bueno, vamos a resolver algunos ejercicios de geometría analítica, en este caso de ecuación de una recta. Nos dice determinar la ecuación de la recta que pasa por el punto A, 1, menos 3, y el punto B, 5, 6. Entonces, lo primero que debemos hacer, si estamos comenzando recién con este tema, es ubicar, en este caso, estos dos puntos, el punto A y el punto B, en el plano cartesiano. Bueno, aquí tenemos, en este caso, el plano cartesiano. Entonces, se supone que estos dos puntos van a tener coordenadas X, Y. El punto A, en este caso, en X vale 1, entonces avanzamos 1 en el eje X, y menos 3 en el eje Y, quiere decir que vamos a avanzar hasta abajo, ¿cierto? Menos 3, si unimos estos dos puntos, justamente, este sería el punto A. Este sería, entonces, chicos, el punto A de coordenadas 1, menos 3, ¿correcto? Lo mismo, en este caso, con el punto B, avanzamos 5 en X y 6 en Y. Si juntamos, sería justamente este punto, el punto B de coordenadas 5, 6. Listo. Entonces, ya tenemos, en este caso, los dos puntos ubicados en el plano cartesiano. Ahora, lo que voy a hacer es trazar una recta que pase por estos dos puntos. Entonces, esta sería la recta que pasa por estos dos puntos, al cual vamos a denominar L, ¿ok? Entonces, para poder, en este caso, determinar la ecuación de esta recta, lo primero que debo analizar es cómo se determina, en este caso, la pendiente de esta recta. La pendiente se determina de esta manera. En este caso, tenemos esta recta, en el cual están contenidas dos puntos de coordenadas X1, Y1, X2, Y2. Para poder determinar la pendiente M, simplemente restamos componente Y y dividimos, en este caso, entre X2 menos X1, ¿ok? Entonces, vamos a decir lo siguiente, que este es el componente X2, coma, y esta va a ser el componente Y2. Y, en este caso, estos van a ser X1, coma, en este caso, Y1, ¿correcto? Simplemente nos guiamos con la formulita, la pendiente se calcula como Y2 menos Y1, y esto, en este caso, dividido entre X2 menos X1. A ver, reemplazando los datitos, la pendiente sería igual a que 6 menos, en este caso, menos 3, porque el componente Y1 es menos 3, ¿correcto? Y dividido, en este caso, entre 5 menos 1. Y esto nos estaría dando, en este caso, 6 menos menos 3 es 9, dividido entre 4, ¿correcto? Bueno, esta sería, entonces, la pendiente de la recta. Ahora, analizamos, en este caso, la fórmula de la ecuación de la recta. En este caso, para determinar la ecuación de la recta, debemos escoger cualquiera de estos dos puntos, el punto A o el punto B, cualquiera, y un punto arbitrario que esté contenida, en este caso, en la recta. Voy a decir que el punto arbitrario sea el punto P de coordenadas X, Y, ¿ok? Y vamos a escoger, en este caso, este punto A, ¿vale? Este punto A. Entonces, simplemente sería cuestión de reemplazar datos. Tendríamos, en este caso, Y menos Y sub 1, igual a la pendiente multiplicado por X menos X sub 1, ¿ok? Entonces, reemplazamos datos. En este caso, este Y y este X pertenecen al punto arbitrario que hemos escogido. Hemos dicho que el punto arbitrario va a ser el punto P, ¿cierto? De coordenadas X, Y. Entonces, lo mantenemos tal cual, menos Y sub 1. Hemos escogido, en este caso, el punto A. Entonces, Y sub 1 vale menos 3, ¿ok? Y esto va a ser igual a 9 cuartos, porque la pendiente es 9 cuartos, factor de X menos X sub 1, que sería 1, ¿cierto? Podemos pasar este 4 a multiplicar a cada uno. Esto ya es muy sencillo para ustedes. Menos por menos es más 4 veces Y, más 12, 3 por 4, 12. Esto va a ser igual a 9X menos 9. Porque, en este caso, este 9 se va a distribuir para cada uno, ¿cierto? Ordenando la ecuación, tendríamos 4Y menos 9X más 21, y esto igual a 0. Entonces, esta vendría a ser la ecuación de la recta que nos está pidiendo determinar, ¿vale? Ahora, vamos a ver. Gracias.